Un provecho de un comienzo flojo del Deportivo Morón que tuvo en esos primeros 10 minutos del complemento, un Atlanta que también intentaba llegar y la primera vez que pudo un centro desde la derecha hacia la izquierda, bien enviado por Alejo Dramisino, terminó encontrando una falla, una falla de comunicación entre Agustín Gómez y Juan Manuel Rojas. Nunca vamos a saber si uno habló y el otro no escuchó o si directamente no se hablaron, lo que sí sabemos es que Agustín Gómez en el afán de intentar despejar la pelota se la terminó llevando por delante, lo que hizo que termine venciendo su propia puerta, a partir de ahí tuvo una mejoría el conjunto de García, donde pudo haber hecho algo más, tuvo alguna aproximación más, un Morón que acusó ese golpe, pero que así todo tuvo dos chances inmejorables para llegar a un empate. Primero en ese doble remate de Sala que no pudo terminar de empujar hacia la red y después la impresionante atajada de Alejandro Loso Sánchez cuando ya parecía que el partido se moría así un a cero, un tiro libre perfecto que ejecutó el número 10 Lautaro Di Santo y que el ex arquero de Nueva Chicago descolgó del ángulo cuando ya parecía que no había chance de que eso no termine en el empate de Morón. La verdad que después tuvo sus oportunidades, tuvo espacios a Atlanta para intentar aprovechar algún contragolpe, ingresó bien Marinucci, creo que ahí fue el que terminó teniendo algunas que otras oportunidades, le sirvió una chance inmejorable para liquidar el encuentro a Nicolás Medina que en dos ocasiones no pudo batir la resistencia del arquero Juan Manuel Rojas y después con oficio, cuando no se puede jugar hay que saber aguantarlo, supo aguantar al final a Atlanta los embates del Deportivo Morón y se termina llevando como es incapaz sin brillar mucho otra victoria, 1 a 0, que lo deja cerca a 4 unidades tan solo de la zona del reducido que marca justamente esa zona, es el Deportivo Madrid quien en esta fecha ganó ante Branda Drogué, pero es lo que necesita también Atlanta, después de un andar irregular empezar a hilvanar victorias consecutivas si es que en este último tramo quiere llegar a meterse en la zona del reducido. Comentó aquí en área ascenso el triunfo de Atlanta 1 a 0 sobre el Deportivo Morón el señor Pablo Pesca, querido comentarista, creo que cumplimos nuevamente, hemos visto un gol que es lo más importante, ¿no? Decíamos que al menos nos conformamos con un remate del arco, hubo unos pares, hubo un atajadón por lado y tuvimos un gol al menos. Tuvimos un gol al menos. El contra pero gol al fin. Vale uno igual. Vale tres puntos y para Atlanta. Atlanta que la próxima fecha estará visitando a Temperley el domingo 25 a partir de las 2 de la tarde, el Deportivo Morón, mismo día, domingo 25, recibe al Mirantebrón, 13.40 horas, seguramente con transmisión de área ascenso, con los relatos de Lucas Carello, los comentarios de Pablo Pesca y de Juan Ignacio Sallavedra y Salvador Tucci en la operación técnica. Te digo que el Temperley Atlanta es clave. Sí, ambos con 38 unidades. Entonces, bien, Tucci, un gusto como siempre. ¿Algo más que haya quedado en Quilmes? Creo que ganó, no termino, ¿no? Ganó Quilmes 1-0. Ya actualizamos, ya actualizamos. Le agradecemos a toda la gente que se quedó prendida de la transmis, más allá de los pequeños inconvenientes de señal. Actualizamos entonces, sí, con gol de Capano a los 23 de la primera etapa, el equipo dirigido por Sergio Huago Rondina y ganó 1-0 Agropecuario de Carlos Casales. Perfecto. ¿Algo más que haya quedado? Actualizamos, si querés, como decías, la tabla de posiciones, que es lo que dijimos en el entretiempo. Con esta victoria, Atlanta se ubica, decimos segundo, con 38 unidades, compartiendo la misma cantidad de puntos que Temperley, pero el gasolero tiene mejor diferencia de gol. Así que, como decían ustedes, importantísimo el partido de la próxima fecha. Gracias por todo, Tucci. No a ustedes, como siempre. Bien, querido comentarista, nos empezamos a despedir porque hay que emprender el viaje, ¿no? Se hace tarde ya. Bien, un gusto, como siempre, querido Pablo Pesca. Un gusto y bueno, al menos tuvimos un partido en el segundo tiempo un poco mejor. Eso es importante.